¡Suscríbete al canal! De resfriados, fiebres, gripes, porque están esos virus por ahí que de vez en cuando nos tocan las pelotas y a mí me ha cogido uno y me ha tenido como 3 o 4 días en cama, pero bueno, ya estoy bien y me veo con ganas y con la motivación suficiente como para poder comentar un gameplay. No sé si se me notará un poco la voz tomada, un poco la voz cogida, porque aún tengo algunos moquillos por ahí que me van rondando, pero bueno, ya como digo me encuentro con las ganas suficientes como para poder comentar un vídeo y un vídeo que ya quería haber traído ya hace algunos días, ¿vale? En primer lugar deciros que bueno, es un gameplay del COD4 porque quiero tratar el tema de las rachas de bajas. Como ya sabéis, a mí hay vídeos en los que me gusta mucho la participación de vosotros y me gusta que me dejéis en vuestros comentarios qué es lo que opináis o qué es lo que pensáis de lo que voy a comentar a continuación. Ya sabéis que siempre que lo pido estáis ahí, siempre me dejáis vuestros comentarios, me dejáis vuestra opinión y siempre son opiniones totalmente respetables, tanto la mía como la vuestra, la que me vais dejando en todos los comentarios que os apetezca. Os pido por favor que si alguien deja un comentario que no es de vuestro agrado, no es de vuestra opinión, lo respetéis al igual que los demás respetan vuestros comentarios, ¿vale? Es un vídeo para que todo el mundo opine y opine lo que le parezca y lo que más le gusta, ¿no? Que es lo que le gusta de estos Call of Duty o de lo que yo voy a comentar a continuación. En primer lugar, bajo mi punto de vista, os subo al gameplay de Call of Duty 4 porque Call of Duty 4, como sabéis, fue el primer shooter de la era o de guerra moderna en el que se innovó después de todo lo que había sido la Segunda Guerra Mundial con el tema de las armas y se incluyeron las tres primeras rachas de bajas que eran el UAV, el ataque aéreo y el helicóptero. Anteriormente, como ya sabéis, todos aquellos que habéis jugado Call of Duty 4, los que venís del Call of Duty 4, sabéis que antes para poder tirar un helicóptero, o sea, tú te currabas una racha de baja de 7 y para poder tirar el helicóptero o lo tirabas con tu propia arma y te dejabas 200 cargadores o todos los de tu equipo que parecíamos a veces tontos disparando al helicóptero, o bien necesitabas el RPG para poderlo derribar. En este caso llevo el RPG por eso, ¿no? Porque es una partida de cuartel general, son partidas en las que normalmente te sacabas, pues, bastantes rachas de 5, de 7 y necesitabas el RPG para poder tumbar el helicóptero, aunque tenías que tener también un pulso muy fino porque no era fácil, o sea, no era nada fácil el derribar un helicóptero con el propio RPG, cosa que ahora no pasa, cosa que ahora, antes de que salga el helicóptero de la base, ya está en el suelo. O sea, es algo también incomprensible, pero bueno, ahí llegaré un poquito más tarde. Deciros que a veces, o bajo mi punto de vista, la sencillez de un juego es la que lo hace grande y en este caso el Call of Duty 4 es lo que tiene. Es un juego muy sencillo, es un juego que se juega muy fácil, se juega muy bien y tiene 3 rachas de baja, simples y que todo el mundo va exactamente igual. UAV con 3, con 5 ataques aéreos y con 7 helicópteros. Luego llegó Wall of War. Wall of War continuó estancado un poco en lo que era la Segunda Guerra Mundial, pero quiso innovar también con el, si no recuerdo mal, porque yo Wall of War no lo jugué demasiado, con las 3 rachas de baja, que en aquel caso eran UAV, el ataque de morteros y era el... los perros de presa, ¿no? En este caso son rachas de baja relacionadas un poco con lo que venía siendo la Segunda Guerra Mundial, no como en el Call of Duty 4, que existían más pues el ataque aéreo o un helicóptero, ya que eran rachas de bajas más orientadas a una guerra moderna, cosa que en el Wall of War también podrían haber puesto, ¿no? Un ataque aéreo porque también existían helicópteros y demás, ¿no? Pero de otro tipo. Entonces, yo supongo que quisieron innovar un poco más con lo que eran morteros y con lo que eran perros de presa y el típico UAV que creo que ha existido en todos los Call of Duty, menos en los primeros, evidentemente, que no había rachas de bajas. Luego más tarde llegó, después de Wall of War, ya llegó Modern Warfare 2. En Modern Warfare 2 ya se les fue un poquito más la olla y ya pusieron muchísimas rachas de bajas. Lo sabéis, que estaba... Bueno, había de todo, incluso la bomba nuclear, cosa que estuvo bien porque innovaron muchísimo, pero sin pensar un poco en algunos detalles como si sacabas un pay blow, un helicóptero y sacabas de todo un apoyo aéreo. Acordaros aquel que se usaba, que tú veías la vista, aquella que se veía todo blanco y ibas matando a la peña, aquel descosío, para poderte sacar la bomba nuclear, cosa que las bajas que hacías con las rachas de bajas que tenían también se sumaban para poderte sacar la nuclear. Fallo. Yo creo que eso fue un fallo también bastante gordo. Junto con el de que tú podías sacarte allí todo el espacio aéreo saturado, te podías sacar de todo y te tenías que meter en una de las casas que había en el mapa, te ponían la tele y esperabas a que pararan de salir cosas en el aire porque aquello era injugado. Por otro lado, también innovaron con el tema de la inserción táctica. La famosa inserción táctica que, bueno, fue una cagada como la copa de un pino porque la gente, ya sabéis, que se ponían uno en equipo, otro en el otro para poder sacarse la bomba nuclear. ¿Cuántas bombas nucleares se sacaron así? Muchísimas, muchísimas. Yo creo que me saqué 12 o 13 bombas nucleares, pero fueron básicamente para sacarme un título que te daban. En aquel caso no sé si eran con 12 bombas nucleares te daban un título o un emblema. Y me las saqué y ya no me las puse más, pero nunca se me ocurrió el hecho de ponerme con nadie a matarnos para poderme sacar la nuclear, cosa que muchísima gente hizo. Otro gran invento que hizo Infinity War en ese juego, junto con el espacio aéreo saturado, la bomba nuclear y demás historias. Bueno, un juego roto, un juego que... La verdad es que era un juego que estaba muy bien, a mí me divirtió muchísimo, pero bueno, como ya sabéis y expliqué en un vídeo, todas las movidas que tuvieron Infinity War con los de Activision, se piraron la gran mayoría de los cabezas pensantes de Infinity War y dejaron el juego como a medias o un poco... Un poco... Dejado de la mano de ellos, ¿no? Luego llegó Black Ops. Bueno, con Black Ops se continuó con el tema de las rachas de bajas. Ya algo mejorado, ya que no quisieron o mejoraron el tema del espacio aéreo saturado. O sea, no podías... Mientras alguien tenía algo en el aire, tú no podías tirar nada más. Cosa que aplaudio... Aplaudio no, aplaudio no. Que aplaudio no se dice, se dice aplaudo a Treyarch por esto, ¿no? Entre muchísimas otras cosas, porque ya que estoy en el Black Ops, decir que el Black Ops puede gustar más o puede gustar menos, pero es un juego que está muy bien hecho y es un juego que realmente... Bueno, está ahí y no ha dado realmente demasiados problemas, ¿no? Cosa que ahora con Modern Warfare 3, tema de rachas de bajas, no es que te pongan una, sino que te ponen tres. Las de asalto, que son las típicas de siempre, ayuda, que aunque te maten, tú continúas con tu racha y especialista, que eres el puto amo, ¿no? Cuando tienes las rachas de especialista, aquello parece que eres el Rambo, ¿no? Vas por el mapa, lo llevas todo, llevas ojos ciegos, asesino, llevas carroñero, llevas de todo, ¿no? Eres el putísimo amo dentro de la partida. Hasta que te matan y se te jode el invento, ¿no? Pero con esto quiero decir que yo creo que cada vez lo complican más. Yo creo que quieren innovar y está bien que se innove, pero hasta cierto punto, o sea, lo que no creo es que... Bueno, si te pones, tienes tres rachas ahí para elegir, ¿no? Tienes las de asalto, tienes ayuda, tienes especialista, pero que sea algo un poco más compensado, ¿no? Con esto quiero decir, o la paradoja es la siguiente, ¿no? Que tú, por ejemplo, en el Call of Duty 4 tenías tres rachas de bajas y, como digo, la sencillez hace un juego grande. Realmente el Call of Duty 4 yo creo que es el shooter que estaba mejor compensado a nivel de armas y a nivel de todo, en general. Porque tú sacabas, por ejemplo, un helicóptero y te las veías y te las deseabas para tirarlo. O sea, cogías un RPG y te costaba tirar el helicóptero. Tenías que afinar muchísimo la puntería. Y si le disparabas con el arma, te dejabas 200 cargadores. Tú, tu compañero, el otro y el de la moto, ¿no? Cosa que ahora no pasa. O sea, tú cosa que ahora te curras una racha en la que, pues no sé, te sacas un helicóptero y está el del otro equipo con el Havilín ya preparado porque tiene una clase preparada para eso, para nada más que salga de la base tirártelo. Cosa que es lógica, ojo, cosa que es lógica. Ya que está en el juego, yo siempre digo que las cosas que están en el juego son para utilizarlas. Y si yo me saco un helicóptero, pues tiene que contrarrestar el que está en el otro equipo para tirarlo. Pero lo que no es lógico es que sea tan sencillo y tan fácil. Lo que tendrían que mirar es de, sí, sacar cosas nuevas, innovar, pero compensarlo todo un poco más, ¿no? Y que todo sea un poco más, como diría yo, un poco más como en el Cod 4, ¿no? Por poner un ejemplo claro, porque es así. O sea, el Cod 4 te daba la posibilidad de tú sacarte tu racha de bajas, pero luego esa racha de bajas costaba tirarla, ¿no? Y derribar un helicóptero, no sé. Con respecto al tema de las armas, más de lo mismo. O sea, en el modo de Warfare 3 hay armas que están muy por encima de lo que son realmente, ¿no? Cosa que en el Call of Duty 4 yo creo que estaban muchísimo más compensadas en todos los aspectos, ¿no? En todo lo que había. Y he querido subir este gameplay del Call of Duty 4 por ese mismo motivo. Entonces, como siempre digo que me gusta que participéis muchísimo en los vídeos que subo y me dejáis en los comentarios qué es lo que os parece a vosotros todo este tema de las rachas de bajas, pues me gustaría que explicarais un poco, igual que yo he explicado o he ido hablando del tema un poco de la evolución de todo esto, si os parece bien que hayan tantas rachas de bajas, si os parece bien que estén tan poco compensadas, en este caso, por ejemplo, en el modo de Warfare 3, no sé, que me dejéis un poco y me expliquéis cuál es vuestro parecer, cuál es vuestra opinión al respecto de lo que estáis viendo en la evolución que están llevando los Call of Duty desde ya hace un tiempo hasta ahora, ¿vale? Entonces, nada, chavales, aquí os he dejado el gameplay, espero que os haya gustado como siempre y espero que participéis y dejéis en los comentarios qué es lo que os parece a vosotros todo este tema, ¿vale? Pues nada, chavales, nos vemos en el siguiente gameplay, ha sido un placer como siempre y un saludo. ¡Hasta luego!